El vino pindante de la calle no ama y ni se enamora Dicen que no tenemos sentimientos pero enamorado me siento Aunque esté aquí en la esquina te amo y nunca voy a fallarte Se sabe que la calle y nuestro amor eso es aparte Daría lo que fuera por dejar solo el punto Arrancar pa' tu casa para poder estar juntos No lo puedo hacer, aunque el corazón se me latí No quiero tener dinero para invitarle al cine y comer Tú sabes que tú eres mi mujer, te quiero con cojón Y voy por la esquina a vender Yo quisiera quitarme de esta vía Echar pa'lante la música y no ir de policía Yo pienso que en mi vida ya está comprada Pero mami si me matan del cielo te voy a velarme Más opción que ganarme el dinero así Ya que pobre y en la ruina me críe y así nací Me entrego solicitud y nunca me contestan Yo sé que piensas en mí cuando te bañe y te acuestas Y yo daría lo que fuera por amarte y por tenerte aquí conmigo Siempre pienso en ti Siempre pienso en ti Te amo yo Siempre quiero estar contigo Contigo ¿Quién dijo por lante de la calle no amas? ¿Quién dice en amor? Dicen que no tenemos sentimientos Pero enamorado me siento Pero enamorado me siento Esta canción es dedicada para todos los barrios Cacerios y urbanizaciones Para todas las personas que se encuentran entre el estal y la pared Para todas las familias que se encuentran sin hogar Para todos los niños que son el futuro de Puerto Rico y el mundo Para todas esas madres que sufren porque sus hijos están perdidos Esta canción es dedicada para todos los barrios Esta canción es dedicada para mi Puerto Rico La calle lo que trae su finito La calcio o la muerte Escobre el bien o el mal Solo tú decides I list the greatest Y a mi music Auténtico El biónico You know Oye madre Aunque no seas muy contigo Tú sabes que te amo